Hola, ¿qué tal, imbiomaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta edición de Viernes de Criptoanálisis. En estos momentos nos encontramos en verdes luego de esta caída estrepitosa que estuvimos el martes en la que todo el mundo pues estaba pensando, no, este es el fin del mundo cripto. Pero a pesar de este crecimiento que efectivamente han tenido la mayoría de las criptomonedas, quiero que tengas mucha cautela con pensar que ya estamos entonces nuevamente en esos saltos estrepitosos que tuvieron a todas las criptomonedas y que estábamos acostumbrados el año pasado. Quiero que tengas mucha precaución porque así como efectivamente hace dos semanas estábamos soñando con estos saltos del Bitcoin y de otras criptomonedas, este martes efectivamente, vuelvo y repito, pues tuvimos una caída. Entonces lo mismo podría suceder en los próximos días. Así que mucha cautela y lo digo por lo siguiente, porque la capitalización del mercado cripto pues en general todavía no ha despegado. Es decir, recordemos que como les he comentado en anteriores semanas, rompimos ya estos niveles históricos de los 250 mil millones de dólares en capitalización. Y a pesar de esta ligera recuperación, todavía no hemos llegado nuevamente a ese nivel de piso, repito, de los 250 mil millones de dólares que nos muestre que ya se está entonces revirtiendo esa tendencia y que podríamos entonces estar a nuevos niveles de resistencia. En todo caso, la mayoría de las criptomonedas, como ves en CoinMarketCap, efectivamente están en unos verdes muy, muy buenos. Es decir, vemos por ejemplo, Ripple ha recuperado un 21 por ciento, Bitcoin Cash 13 por ciento de crecimiento. Tenemos NEO en un 25 por ciento. Es decir, en general, la mayoría de las criptomonedas están en unos muy buenos niveles y tal vez las únicas que han caído, paradójicamente, pues son obviamente la de Tether con su paridad en dólar, pero del resto, pues todas como ves están en verdes. Entonces, para comenzar, veamos qué está sucediendo con el Bitcoin. En realidad, en estos momentos, la moneda tiene una pinta muy interesante por lo siguiente. Luego de efectivamente estar fluctuando en estos niveles que les proyecté el miércoles pasado, que pensé y efectivamente eso fue lo que sucedió con la moneda que ha estado como aquí rebotando. Ahora parece que la moneda está efectivamente rompiendo este nivel de resistencia inmediato de los 6 mil 542 dólares, lo cual es muy interesante y quiero que lo tengan muy presente, que lo estén observando detenidamente, ya que tuvimos este esta doble formación de cruce dorado, lo cual nos indicaría que luego si aumenta mucho más las barras de volumen, entonces y con este este rompimiento de resistencia, pues estaríamos probablemente soñando y esto es algo que todo el mundo está como comentando. Entonces a unos niveles nuevamente de recuperación de los 7 mil 142 dólares aproximadamente. Entonces tenlo muy presente porque ese podría ser entonces el comportamiento del Bitcoin para los próximos días. Con Ethereum, ¿qué está sucediendo? Sigue recuperándose luego de la caída que también estuve proyectando el miércoles pasado. Entonces está efectivamente en sus niveles históricos de los 46 mil Satoshis que efectivamente les comenté. Y por ahora pues yo todavía sigo, como les dije en la criptoanálisis, muy optimista con esta recuperación que creo que podría entonces llevar a la moneda, por lo menos a los niveles inmediatos de resistencia de aquí, de los 51 mil Satoshis aproximadamente. Y de hecho esta línea ascendente que estás viendo acá, que la dibujé para ti, después entonces de esta caída, pues no ha vuelto como a tener entonces otra caída. Y está como mostrando efectivamente esa tendencia alcista, aunque un poco tímida, es decir, con ciertas intermitencias, pero es una tendencia clara que podría entonces estar proyectando este nuevo comportamiento de Ethereum, lo cual es muy interesante. Ripple, Ripple, luego de caer muy cercanamente a esos niveles de soporte que les señalé en el video pasado, está mostrando una muy buena recuperación que creo que podría entonces llevar la moneda al menos a los niveles de resistencia de los 55 mil Satoshis. De hecho, la verticalidad de este cruce, de este cruce dorado en la gráfica MAC que quiero mostrarte, nos indica una muy buena pinta para esta moneda. Entonces, como ves acá, vamos a ponerlo un poco más grande. Si ves, vamos a ponerlo como de día. De acá de las cuatro horas y ves esta verticalidad de acá, de este cruce dorado, lo cual muestra que por lo menos en las en los próximos días. Este gran ángulo, pues nos podría entonces mostrar cómo se está formando este gran crecimiento que efectivamente rompió. Entonces ya este nivel de resistencia de los 54 mil 170 Satoshis. Entonces yo creo que podríamos incluso soñar luego en unos niveles de resistencia inmediatos de los 60 mil Satoshis aproximadamente. Entonces también está muy interesante lo que está sucediendo con Ripple. ¿Qué pasa con Ethereum Classic? Bueno, hace dos días efectivamente vimos a todo este crecimiento que estuvo teniendo la criptomoneda. Vamos a ponerlo mejor como en horas. Que tuvo la moneda durante hace dos días. Es decir, este crecimiento aquí. Y luego que, porque como sabemos, ingresó entonces de manera oficial a Coinbase. Ya que pues una semana atrás lo había hecho a Coinbase Pro. Que son, pues finalmente son la misma empresa, pero plataformas de intercambio distintas. Y solo pues un día después de lo que sucedió ahí, pues vimos entonces cómo la moneda tuvo toda esta, digamos, esta corrección. Y ahora en estos momentos, pues parece que aquí está tocando como este nivel entonces de soporte claro. Sí, y parece que pues entonces está como nuevamente mostrando acá este nivel de resistencia. Lo cual pues pareciera entonces o nos indicaría que está como aquí fluctuando o que va a empezar a fluctuar entonces en este punto. Pero lo interesante de este comportamiento que quiero señalar con Ethereum Classic es que ya pareciera que los anuncios de Coinbase no están disparando el precio de estas criptomonedas. Recordemos que cuando se inició, por ejemplo, Bitcoin Cash en esta plataforma, eso hizo disparar su valoración casi tres veces a su valor inicial. Pero si ves, eso no es lo mismo que ha estado sucediendo en términos macro con Ethereum Classic. Y pues entonces yo creo que esto nos puede mostrar como, digamos, como un termómetro de lo que entonces podría suceder con las criptomonedas BAT, Stellar Lumens, Zcash y Cardano. Que próximamente pues también van a estar ingresando a la plataforma de Coinbase. Así que pues pareciera que, digamos, podríamos entonces esperar unos crecimientos muy tímidos con el anuncio. Pero no a estos grandes saltos que estábamos acostumbrados el año pasado cuando Coinbase pues hacía este tipo de anuncios de listar estas criptomonedas. Y ahora quiero complacer a varios inverníacos que me han pedido analizar las dos siguientes monedas. La primera es Binance. Y lo interesante de esta criptomoneda es que luego de esta corrección que tuvo, que la llevó entonces a estos niveles de soporte de los 14,576 Satoshis aproximadamente. Ya en estos momentos está teniendo esta ligera recuperación. Pero lo interesante de esta criptomoneda que estaba observando es que como ves, pareciera que esta es efectivamente la valoración exacta de esta criptomoneda. ¿Qué quiero decir con esto? Como ves aquí, se estuvo corrigiendo la moneda, llegó a este nivel, luego tuvo esta recuperación, luego nuevamente toca los niveles de los 14,600 aproximadamente. Luego lo mismo sucedió en mayo, lo mismo sucedió nuevamente a mediados de mayo. Luego tuvo ese mismo nivel en julio y en agosto también. Entonces como ves, pareciera que efectivamente, más allá de la mera especulación, este pareciera que fuera entonces en realidad el valor verdadero de Binance. Y esto en realidad pues nos da muchísima seguridad como inversionistas de saber cuál es por lo menos el valor mínimo de nuestro activo. Y de ahí pues para allá lo que suceda con esa criptomoneda, pues es finalmente ganancia. Porque entonces ya sabemos como cuál es nuestra línea base, nuestro baseline. Y lo otro interesante para analizar es que desde la última caída, hace dos días, ya se ha estado como formando entonces esta tendencia alcista muy pequeña. Pero efectivamente nos está mostrando entonces lo que podría suceder porque incluso la gráfica MAC nos da como un nivel de confirmación en este punto. Entonces como ves, se ha estado efectivamente formando para la gráfica de los próximos días este cruce dorado. Que entonces nos mostraría que por lo menos va a tener un gran impulso esta criptomoneda. Entonces deberías tenerla muy en cuenta, sobre todo para los que están interesados a jugar en el corto plazo. Porque si observas en el mediano plazo, es decir, las gráficas de un día, pues todavía no nos muestra una tendencia clara y pues el volumen todavía no es muy grande. Entonces para que lo tengas en cuenta positivo en el corto con ciertas dudas en el mediano o largo plazo. Y NIO es la otra moneda que quiero también compartir aquí como en esta sección de Invemania a la carta. Desde hace un mes esta moneda ha venido en una caída impresionante en la que ha perdido prácticamente el 60% de su valor. Ha sido más bien como una mezcla, diría yo, entre el poco interés, pues en el mercado cripto en general, la competencia con otras criptomonedas de protocolos muy similares como por ejemplo Ethereum o la misma EOS o Silica, que le han estado como robando un poco de atención, un poco de mercado. Y finalmente, porque en realidad también hubo un escándalo de prácticamente como un supuesto, un amago de fork de NIO, cuando se supone que esta plataforma se ha venido vendiendo pues durante toda su existencia como una moneda que no puede ser forkeable, o no sé cómo decirlo, que no puede ser susceptible de fork. No sé si esa palabra existe, pero finalmente se supo que fue como un caso extraño en el que dos bloques salieron a la luz pública al mismo tiempo con idénticas transacciones, producto de en realidad una confusión en el protocolo de consensos. En realidad no los quiero como aburrir con toda la explicación técnica. El punto con todo esto es que ya se aclaró lo que sucedió. Se corrigió la aparente clonación de estos dos bloques que según comentan es como muy común en otros ecosistemas también. Y ellos como que han estado entonces ya tomando las medidas de precaución de su protocolo necesarias pues para evitar entonces futuros incidentes similares. Pero parece que pues toda esta confusión pues finalmente logró ese daño, creó ese FUD en este mercado que contribuyó pues recientemente entonces a esta caída. Las buenas noticias es que parece que luego de haber entonces tocado estos niveles de soportes iniciales, pues como ves aquí efectivamente ya prácticamente fue como el retroceso en su valoración de mercado. Ha estado en una ligera recuperación en estos momentos y tocó entonces este nivel resistencia inmediato. Vamos a ampliar acá la imagen. Como ves ya rompió este nivel de resistencia inmediato de los 3032 Satoshis aproximadamente. Así que si estás pues realmente interesado deberías entonces estar muy atento pues para confirmar que efectivamente ya lo está superando. Y ahora entonces podríamos esperarla por ejemplo de continuar esta tendencia alcista a unos niveles de resistencia inmediatos en los 39,068, perdón, 3,968 Satoshis, es decir, 4,000 Satoshis aproximadamente. Y pues obtener entonces esta ganancia en el corto plazo. Así que tenla muy presente dentro de tu radar de inversionista. En términos generales la percepción que me deja pues todo el mercado pues como ves es muy positiva. Tenemos muy buenos precios en realidad en estos momentos por el descuento que hemos tenido en casi todas las monedas durante toda la semana. Y ahora están como revirtiendo entonces esta tendencia lo cual lo hace muy atractivo. Solo para darte un ejemplo si vamos entonces por ejemplo a las monedas de mayor crecimiento en las últimas 24 horas. Pues tenemos proyectos muy interesantes como por ejemplo el de Silica, el de Ontology que ha estado creciendo un 43% prácticamente, Silica 40%, VShane 31.22%. Y hay dos muy interesantes que quiero referenciar. La una es Cortex que tiene un 64.75% y Populous que tiene un casi un 32%. Y yo creo que este crecimiento puntualmente de estas dos criptomonedas ha tenido que ver con lo que digamos el anuncio oficial que van a ser listadas desde la próxima semana en Bithub, en esta plataforma de intercambio. Y parece que con esta noticia pues el mercado asiático, yo diría puntualmente el mercado coreano pues ha estado como volviendo loco con estas dos criptomonedas. Y de ahí yo creo que ese disparo o ese gran salto que han tenido estos dos mercados. Muy bien, como noticias de criptomonedas quiero compartir lo siguiente porque como se ve todo como con mucha esperanza, hoy he querido como focalizarme en noticias puntuales de las criptomonedas. Que es lo que podría como impactar el mercado en estos próximos días. Entonces Coinbase ha estado anunciando una nueva billetera muy interesante. Bueno, esta era la noticia precisamente de Bithub que les venía comentando anteriormente, pero Coinbase ha anunciado una nueva billetera llamada Toshi, donde los usuarios aparte digamos de las funciones, pues que todo el mundo conoce, ¿no? Que lo que hace una billetera que es guardar nuestras monedas, asegurarlas, protegerlas. Lo que se está buscando es o estos nuevas funciones que tendría esta Toshi Wallet, esta billetera Toshi. Es que aparte del nombre, pues la idea es que puedes entonces, por ejemplo, recibir y manejar monedas de RC20. Es decir, basadas en el ecosistema de Ethereum, lo cual es una cosa muy novedosa para Coinbase. También vas a poder recibir, y esto mucha atención, por ejemplo, los airdrops o las monedas que tú comercialices a través de los ICOs. Y esto también pues es un servicio muy, muy nuevo. Acceder también y transferir monedas a plataformas descentralizadas, lo cual en realidad es muy paradójico porque pues estamos hablando que Coinbase es una plataforma centralizada, pero va a permitir entonces como esa puerta o esa apertura ahora hacer transferencias con plataformas descentralizadas y pagar y transferir activos digitales de DApps, es decir, de aplicaciones descentralizadas o aplicaciones pues como, por ejemplo, en los videojuegos o una, digamos, una aplicación que esté en el ecosistema de Tron o de Ethereum. Es decir, todas estas aplicaciones descentralizadas, incluso, por ejemplo, para darte un ejemplo, tú podrías guardar entonces en una, en esta billetera de Coinbase, CryptoKitties. Entonces eso es una cosa muy novedosa y es para mí un gran paso que está dando Coinbase, ya que pues va a ampliar muchísimo su paquete de servicios, aunque todavía no existe como una fecha exacta de lanzamiento, pero pues como siempre yo voy a estar aquí muy atento avisándoles con tiempo, ya que sin duda yo creo que esto va a mover muchísimo el mercado, sobre todo en los inversionistas minoritarios como nosotros. Cardano. Cardano tampoco pues se ha querido entonces quedar atrás con este tipo de anuncios y ellos han estado precisamente, lanzando esta gran noticia en la que están haciendo el lanzamiento de una billetera mucho más ligera que se llama Icarus, la cual va a ser efectivamente más amigable para los programadores poder trabajar, ya que pues recordemos que una de las quejas constantes que ha tenido Cardano con su billetera y bueno y con todo su ecosistema, recordemos que su billetera se llama Daedalus y pues su lenguaje dentro de este sistema es muy difícil, es único y complicado de manejar y además que su billetera Daedalus pues para algunos es muy pesada en sus sistemas y es difícil de utilizar. Entonces Icarus lo que va a buscar es que funciona como una extensión de Chrome, es decir, como por ejemplo lo que ahora sucede con Metamask, con esta billetera de desktop y la idea es que también va a estar disponible para Mozilla y para aplicaciones de celulares, lo cual pues amplía entonces la cantidad de personas que van a poder acceder a esta nueva billetera. Así que sin duda pues esto es una gran noticia para los usuarios de Cardano ya que va a permitir mayor nivel de acceso a su criptomoneda ADA, pero también más fácil manejo para que sus programadores puedan personalizar sus funciones y construir billeteras de acuerdo a sus ideas de negocio. Para los fanáticos de Icon pues también les tengo muy buenas noticias, resulta que ya se presentó de manera oficial su nueva revista donde vas a poder como acceder a todas sus noticias más recientes, al análisis de su tecnología como tal e incluso pues anuncios de trabajo como ves aquí, pues para los que están interesados por ejemplo en buscar trabajo en esta empresa y esta nueva plataforma o esta revista se llama The Iconist, no como el iconista y lo que busca es como construir toda una república de fanáticos de Icon en esta página y pues que estén como muy pendientes de todo lo que ellos van anunciando. Es algo similar para los que están más familiarizados con lo que tiene digamos la revista de NIO que se llama newnewstoday.com, es básicamente el mismo concepto y finalmente esta gran noticia para IOTA desde mi punto de vista es que se ha estado anunciando que de manera oficial que parece que Volkswagen tiene planes de incorporar la tecnología de IOTA en su negocio para transformar entonces el negocio automovilístico. Recordemos que IOTA pues tiene un proyecto muy interesante basado en el Internet de las Cosas el cual es revolucionario pero le faltaba como ese gran aliado para poder entonces implementar toda su tecnología en un negocio real que le diera como toda esa visibilidad y claramente pues Volkswagen estamos hablando de uno de los grandes peces en este sector de automóviles en el mundo. Así que pues esperan muy buenas noticias para IOTA sobre todo a final de este año cuando de manera oficial tal cual como lo dice este anuncio va a salir la versión beta ya consolidada de esta plataforma con su nuevo aliado. Entonces obviamente esto podría disparar la acción de esta criptomoneda así que para los que son también muy fanáticos de IOTA bueno tienen que estar muy pendientes de las noticias que se vienen en esta plataforma. Muy bien y me quiero despedir con esta obra social que quiero hacer con todos los imbemaniacos sobre todo los que utilizan Telegram constantemente. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado que pues se levantan, revisan su celular y se dan cuenta que están digamos en estos grupos de Telegram que ustedes ni siquiera conocen o que ni siquiera habían digamos ingresado. Bueno a mí en realidad me pasa eso constantemente y pues cada rato tengo que entonces estarme como saliendo de ese tipo de grupos. Entonces si tú eres una víctima como yo de este tipo de grupos en los que son invasivos en los que nosotros no queremos en realidad estar para evitarte esos dolores de cabeza lo que tienes que hacer es muy sencillo. Entonces vas a configuraciones de Telegram y luego lo que haces es ir a privacidad y seguridad después vas a la opción de grupos y en vez de digamos donde está esa opción que ves con la flechita que dice todos o everybody ahí va a seleccionar la que dice solo mis contactos o my contacts y listo. Ahí ya queda solucionado. Yo sé que eso me lo van a agradecer muchísimo así que con mucho gusto no hay problema. Muy bien como ven entonces el sentimiento de manera general en estos momentos es de esperanza y que otra vez entonces estamos como si nada hubiera sucedido. Es decir el martes pareciera que no pasó nada con el Bitcoin y con las criptomonedas y pareciera entonces que ya no es el fin del mundo cripto. Y eso pues se refleja entonces en la mayoría de las noticias que les estuve compartiendo de anuncios, de desarrollos y de mejoras de proyectos. Parece que otra vez entonces está esta esperanza en el mercado. Este mercado en realidad en términos generales pues es muy loco porque pues el martes era el fin del mundo y ahora otra vez entonces estamos en esta recuperación, otra vez salió el sol. Por eso es que siempre les digo que finalmente nada tiene que ver con la valoración de una criptomoneda en un momento determinado sino con el trabajo que se está desarrollando detrás de esos proyectos que a ti te gustan. Porque eso es lo que finalmente va a quedar luego que se acabe todo este ruido o toda esta bulla de la especulación del mercado. Y por eso es que me parece muy interesante también compartirles esta frase de Christopher Brown. Él dice que hay que comprar, bueno en este caso dice acciones como si tú estuvieras en el supermercado. Es decir, hay que comprarlos en momentos de rebaja, en momentos de descuento. Bueno, aquí le cambiaría entonces el acciones por cripto y es básicamente lo mismo. Recuerden que siempre les he dicho que es muy importante tú como inversionista siempre estar muy pendiente de en qué momento estás en el ciclo de mercado. En estos momentos estamos en un ciclo en el que pareciera que todas las monedas ya han tocado piso. Entonces es el momento indicado para ver cuáles de esos proyectos son los que me parecen interesantes y que me estén indicando una señal adecuada de entrada. Así que como hoy es viernes y bueno ya está como un poquito tarde, hay que celebrar por este mercado y porque finalmente pudimos lograr verdes luego de esa caída que tuvimos tan impresionante el martes. Entonces la tarea que tienen para hoy, bueno para el fin de semana, mucha atención es tomarse una cerveza por Invemania y brindar por el futuro promisorio de esta revolución tecnológica y financiera. No sean tan aburridos que uno al año no hace daño. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en esta criptoanálisis de esta semana. Recuerden regalarnos un like y compartir este video con todos tus amigos antes de irte a tomar la cerveza. Ah, y a los nuevos amigos de nuestro canal recuerden suscribirse aquí, aquí donde ven la barra de suscripción y darle clic al icono de la campana para seguir recibiendo este contenido tan valioso como la criptoanálisis de hoy. Antes de despedirme me gustaría saber cómo están viendo el mercado en estos momentos. ¿Están optimistas o están como un poco pesimistas? Como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana. Chao.